Daniel Filas, la pelea que te dieron en Medellín es la misma que va a recibir Petro. Miguel Uribe le captó la tabla a Quintero. El senador Miguel Uribe Turbay puso en duda la publicación que hizo el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre la convocatoria que tuvieron las marchas de la oposición de este miércoles 6 de marzo. Quintero publicó un video en el que se ve la plaza de Bolívar a medio llenar, acompañado de un comentario en el que señalaba que las fuerzas políticas cercanas a la derecha estarían perdiendo fuerza. Los Vargas, los Uribes y las cabales están perdiendo fuerza. Hoy lucieron desconectados, agotados en una defensa ciega de interés, mafias y carteles que les está pasando cuenta, afirmó el exalcalde de Medellín. Entonces, el senador Uribe le contestó compartiendo la transmisión de las marchas de Noticias Caracol, en las que se ve la plaza de Bolívar completamente llena de personas que salieron a la calle para manifestarse contra el presidente Gustavo Petro. Daniel Pilaf. La pela que te dieron en Medellín es la misma que va a recibir Petro. El sol no se tapa con un dedo. Hoy comienza un movimiento de unidad que va a sacar a Petro del gobierno en el 2026. Le escribió Miguel Uribe. El senador del Centro Democrático fue uno de los congresistas que promovió las movilizaciones del Hashtag, Todos a la Calle y 6M, para manifestar el descontento con el 2-1-5.